...2013, Venezuela, el destino más chévere. Vamos a estar acompañando a todo el turista interno y que nos visita, internacional, que viene a Venezuela con esta campaña que además se complementa con una serie de iniciativas para tener un turista mejor informado sobre el destino y los productos turísticos que viene a disfrutar en Venezuela. Un turista más consciente y que invite, sobre todo, a desarrollar un turismo sustentable en el marco del ecosocialismo, de la conciencia ecológica y social que tenemos que tener para sostener el puje del turismo en Venezuela. Este plan, Vacaciones 2013, Venezuela, el destino más chévere, tiene cinco puntos principales que estamos trabajando. Primero, continuar elevando la calidad de la oferta turística nacional. Para ello, en el marco de los 100 días del gobierno del presidente Maduro, estamos anunciando un ambicioso plan de inversiones en diversas infraestructuras turísticas que habían quedado rezagadas o que habían quedado pendientes. Ya comenzamos, el ministro Ayman, el Trudy, ya hizo el anuncio de lo que son los cinco lugares cuyas vías de acceso terrestre vamos a intervenir en el marco de la campaña. Asimismo, hay un amplio despliegue para poner operativos los principales aeropuertos nacionales. Hoy, de hecho, está el ministro García Plaza volando para Mérida, donde la pista de Mérida la estamos inspeccionando para el primero de agosto a ser el primer vuelo inaugural de la reapertura del aeropuerto de Mérida. Esta semana reabrimos la ruta hasta San Antonio del Táchera, luego de cinco años del aeropuerto de San Antonio del Táchera cerrado. Es una muy buena noticia para el turismo que viene de Colombia. Nuestros principales turistas en Venezuela en los últimos años vienen de Colombia. Y las playas de Cúcuta y del norte de Santander no son la isla de San Andrés, sino es Morrocoy, es las playas del Zulia, es las playas de Margarita, las playas de Anzuategui, casi dos millones de personas en Cúcuta y norte de Santander que vienen a Venezuela a continuar disfrutando de sus playas. Asimismo, reabrimos, como ustedes vieron, uno de los ejes de la campaña es fomentar, impulsar, reimpulsar, reactivar la ruta Manaos-Margarita. Con Viasa comienza de nuevo a volar de Manaos a Margarita tres veces a la semana, reimpulsando ese destino. Son 80 millones de personas cuya playa no es Río de Janeiro, que están en Manaos y en Boa Vista. Son 80 millones de personas en todo el eje del norte de Brasil, cuya playa es Margarita, es Mochima, es Cumaná, es Carúpano, es las playas de Sucre. También reactivamos los vuelos a Cumaná, Con Viasa reactivó los vuelos a Cumaná, y próximamente ya está operativo el aeropuerto de Carúpano. Vamos a reabrir las frecuencias de Con Viasa al aeropuerto de Carúpano y complementarlo con una serie de operadores privados. Estuvimos en reuniones con las líneas aéreas al principio de la semana para también impulsar esos destinos alternativos o que estaban de alguna forma deprimidos por cuestiones de infraestructura. Segundo eje de nuestra campaña es promocionar los destinos turísticos no tradicionales. En ese sentido queremos darle un énfasis especial a todo lo que es el eje de los llanos. Venezuela tiende, tanto el venezolano internamente como el turismo que nos visita, tiende a ser turismo a lo largo del eje norte costero de nuestras playas, el producto sol y playa es el producto más vendido, pero tenemos nosotros en los llanos venezolanos un paraíso de una belleza prácticamente inexplorada. Y allí, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Tierras, hemos recuperado, estamos potenciando la infraestructura que ya existe en los principales atos recuperados por el Estado, el ato del Cedral, el ato del Frío, el ato Piñero, que además cuentan con estaciones biológicas y con una tradición de turismo de observación de flora y fauna muy importante. Vamos a potenciar ese producto para nuestro destino y diversificar nuestra oferta de productos turísticos. Tercero, hacer más eficiente y competitiva las instalaciones turísticas operadas por la red de hoteles del Estado, los red de hoteles Benetur. Hemos ya comenzado, como ustedes saben, la remodelación del hotel Benetur Morrocoy y el Benetur Maracaibo. Y próximamente, espero que en un par de semanas máximo, estamos iniciando los trabajos de remodelación de este hotel, del hotel Alba Caracas, para elevar también su calidad. Asimismo, vamos a lanzar la red de posadas Benetur en acompañamiento con un programa de financiamiento de viviendas productivas para el turismo que nos permita, utilizando los fondos disponibles en la cartera característica para el turismo, ampliar las posadas, crear nuevas posadas y nuevas habitaciones que permitan atender el turismo en Venezuela. Luego, ampliar la oferta a los temporadistas con opciones recreativas, culturales y gastronómicas y deportivas, que hagan más placentera su estancia en cualquier destino a lo largo del país. Tenemos un gran programa de eventos a desarrollar en toda la red de hoteles Benetur. Y el punto focal de ese eje de la campaña, de ampliar nuestra oferta de eventos y eventos recreacionales, va a estar en la Flor de Venezuela. La Flor de Venezuela estamos en proceso de recuperarla para todos los venezolanos, ahora sí, y en conjunto con el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de la Juventud y el Ministerio del Deporte, estamos diseñando todo un plan, o vamos a lanzar ahora en agosto un plan de actividades en la Flor de Venezuela y en todos los hoteles Benetur para ampliar nuestra oferta recreativa en estas vacaciones, en el marco del Plan Venezuela, el destino más chévere. Asimismo, el tobogán de la selva lo vamos a poner pepito, no solamente todas las instalaciones internas, que sufrieron un gran deterioro bajo la desafortunada gestión del gobernador local, sino estamos también interviniendo la vialidad para hacer una intervención íntegra en todo el tobogán. Venezuela, el destino más chévere, no solamente busca promover nuestros productos turísticos, queremos sobre todo aprovechar esta ocasión para impulsar la conciencia nacional sobre nuestros destinos turísticos, impulsar un turismo sustentable, impulsar un turismo eco, en el marco del ecosocialismo, que a nuestros destinos que vayamos. Venezuela, ustedes saben que su principal activo turístico, a diferencia de Europa, donde la gente va a ver museos, castillos, edificaciones, iniciativas culturales, históricas, Venezuela, sus principales activos turísticos son los naturales. Es la belleza que nos dio la naturaleza en este, el país más bello del mundo. Pero tenemos que hacer un turismo que nos permita preservar esos activos naturales y mantener el grado de conciencia que tenemos que tener todos para que nuestros activos turísticos mantengan su nivel de atracción, su nivel de belleza. Y para eso invitamos a todos los venezolanos que se van a desplazar. Estimamos en 17 millones los desplazamientos que se van a producir en esta temporada. Ojo, son desplazamientos, no venezolanos, porque por ahí pusieron que yo dije que son 17 millones de venezolanos. No, son 17 millones de desplazamientos que se van a producir, estima el Ministerio de Interior y Justicia. Bueno, son las declaraciones que hace el Ministro del Poder Popular para el Turismo.